Personal de faltas y delitos de la comisaría de Tarapoto recuperó un celular iPhone que fue robado a un poblador que se trasladaba por el Girón Zapozoa en el centro de Tarapoto. El comisario de nuestra ciudad, Johnny Guzmán Sevillano, señaló que tras la captura de uno de los involucrados procedieron a la diligencia, logrando que señale a su cómplice. Se trataba de un estudiante de la institución educativa 0094, quien señaló donde escondieron el equipo robado. Este es el trabajo continuado que realiza la sección de delitos y faltas de la comisaría de Tarapoto. Inicialmente, a las moras de la madrugada del día 16, específicamente de 01 de la mañana aproximadamente, el personal de la comisaría de la banda interviene a Mar Antonio Mancifuén Lozano, de 19 años. Él mismo que en flagrancia delictiva fue capturado cuando había, conjuntamente con otro sujeto desconocido, habían hurtado el teléfono con agresividad a un sujeto de 50 años, a la altura del Girón Zapozoa, por lo que fue trasladado a la comisaría, fue puesto a disposición por delito contra el patrimonio hurto agravado. No se recuperó el teléfono en ese momento y quedó a disposición de la comisaría. Ante ese hecho, ya la personal de la decisión de delitos y falta conjuntamente con el representante del Ministerio Público, inició las primeras diligencias, se practicó dentro de las instalaciones el interrogatorio policial a este detenido, el cual empezó a dar referencias sobre su cómplice. Al tener conocimiento que escondieron el equipo por el río Chilcayo, montaron el operativo encontrando el celular. De alta gama, en un arbusto. Por esa razón, verificado en su sistema, el figura que reside en Girón Los Pinos, en la banda de Chilcayo, a donde a ese lugar se apersonó personal de delitos y falta conjuntamente con el representante del Ministerio Público, a ubicar a este sujeto, fue atendido por su señora madre, la misma que refirió que en ese momento su hijo estaba en el colegio, y que estudia en el 0094. Se desplazó para allá nuevamente el personal policial al colegio, conversó con el director, el cual facilitó para la ubicación de este sujeto, y se identificó a Ger Eric Harlen Aguilar Acosta, de 18 años, el mismo que mayor de edad, reitero nuevamente, pero que está cursando los estudios dentro del centro educativo, procediendo a su detención, y trasladado a la comisaría por delito contra el patrimonio, hurtó agravado, ya que es el cómplice del que inicialmente fue capturado por personal de la banda de Chilcayo. También, ya una vez en las instalaciones, se procedió al interrogatorio correspondiente, y bueno, tuvo que delatar dónde escondía la especie robada. Es por eso que nuevamente salió personal policial y se dirigió a la altura del puente Samaniego, el cual dentro de unos matorrales que están al borde del río Chilcayo, se ubicó al teléfono iPhone, iPhone 10, el cual fue recuperado, trasladado a la comisaría, y ya con las diligencias complementarias, fue puesto en conocimiento de todo para la iniciación de lo que es la denuncia formal ante el juzgado. Finalmente, manifestó que el sujeto será procesado por el presunto delito de hurto agravado. Será el Ministerio Público que determine su situación legal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!